Si no te gusta nadar pero te encanta la playa, puede que encuentres esta historia fascinante. Antes de 1916, los tiburones eran un enigma en el vasto océano. La gente no pensaba mucho en ellos al nadar, pero entonces llegó el verano del miedo. Charles Van Sant, un joven que disfrutaba de un baño, se convirtió en la primera víctima, desatando el caos y el miedo. Cinco días después, otro ataque a 72 kilómetros al norte intensificó el pánico, cundió el caos. En Matawan Creek, a más de una milla y media del océano abierto, un niño de 11 años y un valiente rescatador perdieron la vida. En el último ataque, un adolescente resultó herido pero sobrevivió. ¿El culpable? Un gran tiburón blanco. Los periódicos lo pintaron como un asesino despiadado, alimentando el miedo. Aunque los científicos intentaron limpiar su nombre, el daño ya estaba hecho. Hasta el día de hoy, la percepción de los tiburones como peligrosos asesinos persiste. De inofensivos a aterradores. Los ataques de tiburones de 1916 cambiaron para siempre nuestra percepción de estas magníficas criaturas. La próxima vez que metas los dedos de los pies en el agua, recuerda esto. Los misterios del océano son más profundos de lo que creemos.